Las escobillas del limpia parabrisas se sustituyen de la manera habitual. Con el contacto puesto y el motor apagado, baje la manecilla del limpia por completo para sacar las escobillas del capó. Levante el brazo del limpia y pulse el botón para liberar la escobilla. Para volver a colocarlo, deslice la escobilla a lo largo del brazo hasta que eclipse, asegurándose de que quede fijado correctamente y baje el brazo del limpia.